¡Mónica! ¡Mónica! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada Ay, que no sea de esa chiquilla en su mirada Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas ¡Ay, chequeya! Ese silencio que me desvive me dice cosas que son tan claras Que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella Y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento Pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Yo la quiero ¡Ay! Como el sol A la mañana Como los rayos de luz A mi ventana Yo la quiero Como los rayos de luz A mi ventana ¡Ay, chequeya! Los colegas en el bar están tristes porque me voy Las muchachas que pude amar De las que me quedé hoy Alzo el vaso y ya en pie Por vosotros brindaré Al marchar os desearé Felicidad a todos Y el dinero lo ganaremos Con los colegas por ahí Todo el daño que pude hacer Se volvió siempre contra mí Alguien me debió de amar No es quien no puedo recordar Os deseo al marchar Felicidad a todos A ella no le quería gustar A mí me tuvo enamorado Cuando todo le fui a dar Ya todo me lo había quitado Una vez quise soñar Nunca pude despertar Os deseo al marchar Felicidad a todos Y en el vaso de medel Brindo por Dios vaya bien Al marchar por chlesiare Felicidad a todos